Es la incertidumbre que viven en la frontera de Chihuahua que algunos migrantes cubanos han decidido trabajar aquí en México para generar un poco de recursos. Más de 3 mil migrantes esperan su turno para buscar el asilo político en la frontera de Ciudad Juárez. Un 60% son de nacionalidad cubana. Algunos se encuentran alojados con sus recursos en hoteles y otros reciben ayuda en albergues. Los recursos se agotan ante una larga espera. Es por eso que estos cubanos decidieron buscar empleo y se les brindó la facilidad. Son expertos en sus platillos típicos y ahora aplican sus conocimientos culinarios. Estamos trabajando y ya toda la ayuda que era posible ya se nos fueron. Ya tenemos que trabajar porque como les dije la renta es demasiado cara. Gracias le damos a la señora de este local que nos contrató. Tanto ha sido el éxito de sus platillos e incierto el momento de entrar a Estados Unidos para solicitar el asilo. Y ahora ya piensan en abrir su propio negocio en esta ciudad fronteriza. Bueno acá ofrecemos el fricassé de cerdo o cerdo guisado como le dicen acá, en salsa de tomate, sin chile, el con gris que es el arroz tradicional, moros y cristianos como se conoce internacionalmente, arroz amarillo, cerdo en salsa de tomate, chuleta de cerdo a la plancha, pollo frito y pescado en algunas ocasiones. Agradecidos con la hospitalidad en este lugar, podrían dejar huella en su paso por aquí y de querer podrían iniciar una nueva vida, sin embargo tienen muy definidos sus propósitos. Tenemos todavía 1300 números delante y según como va, porque según he escuchado hay muchos fallos entre personas que se han desesperado y se han ido delante, que del 7000 al 8000 hay varios fallos y pienso que dentro de 20 días más o menos ya nos toque. La demás población cubana y de otra nacionalidad no han logrado trabajar en empresas locales de manera temporal, a pesar de la gran demanda de mano de obra, ya que no cuentan con un permiso de trabajo, solo su visa humanitaria para transitar por el país. La imagen, Salvador Gómez Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM Participa en Imagen Televisión